Como lo bailas tu candita, como lo bailas tu así se baila, como lo bailas tu candita, como lo bailas tu así se baila Morros, andamos iniciando con el vlog oficial de, ey ey déjamelo, de vamos a Tepache Sonora, ahora en la noche Salir el pi si no se hubiera quedado en la camioneta, vinimos aquí a comprar unas cosas rápido para el, para algo caliente Si para algo, una fogatita ahí que ponemos en el escenario y ya, y agarrar carretera Yo tengo hambre, no se si vayamos a comer, no se que onda, a mala hay una thrifty que me patrocina, pero pues ajá, anda como niño nuevo, como niño con juguete nuevo porque se acaba de comprar un protector Mi niño, ahí les vamos a estar documentando todo lo que hagamos Ya se que corte de cabello me voy a hacer wey A ver Yo le llamo arroz Ya llegamos al vicio O este Hay que ver a atender amigo A la vicio wey Lo interrumpí bruscamente porque me vinieron a pedir el pedido Pues acá estamos ya en el, en el vicio, si Ya puedo hablar por fin sin que me interrumpan, ahora si ¿Qué huele? ¿Qué rollo? Mi servillero está mi patata ¿Te gusta wey? No, que tengo enemigo Bueno, aquí llegamos al 8, vamos a, vamos a hacer la transmisión en Insta A ver que es show El Chuy ya hizo amigo, o sea Wow, que me hace mal Está conviviendo ahí el Chuy Y ya se fue el amigo del Chuy ¿En la elección de qué amigo? hay que comprar el hipnotic para la gente como nosotros Chaco, en persona ¿Cuánto cuesta tu outfit? Ya estamos en carretera, ahora sí estamos aquí en el vlog y acá en el en vivo de Insta Ahí viene manejando aquel amigo, el pi tomándose una soñita de fresa, ¡ah! ¡Gorrita nueva, pa! Chui comiendo Dona, el Isaac, no sé qué viene haciendo, ¡ah! ¡Gorrita nueva, mira! ¡Mundito! ¡Mundito, Jesús, G! ¡Mundito, Jesús, G! Amigazos, ya venimos en Moctezuma Moctezuma, feliz viaje, antes de su postura ¿Cuándo andamos? Te Pache Pues ya me paseé hace como media hora Ya venimos saliendo de Moctezuma, estamos a una media hora Una media hora de Te Pache Y pues ahorita a las 9 le damos inicio, son las 5.17 de la tarde ¿No? ¿No? ¿No está cayendo la bola? Ya, ya está cayendo la bola, pa, ahí temprano, es invierno ¿Qué te ha parecido la carretera, amigo? Un poquito cantao ¿Un poquito? Ya llegamos a Te Pache, amigo Ya llegamos a Te Pache, está cayendo la bola, justo a tiempo Ahorita tenemos que... ¿Qué pasó? ¿Llegamos a tus tierras? Ya ¿Por qué, güey? Por favor, le dice que espero Ya llegamos, ya llegamos Hay música en vivo Vamos a hacer las pruebas de audio Entonces aquí vamos a hacer las pruebas de audio Acá anda los morros, le están Y no pico Ahí andan los demás, ahí andan los demás Ahí andan Iván, Iván Entonces vamos a hacer las pruebas ya A ver qué sale Acá anda la 15 también Está muy bonito, está suave Vamos a ponerse curadito aquí Ánimo Por las pruebas de audio Ya terminamos, Soundcheck Aquí andan dos de los tres Uy, el tercero Ahí ya se quedó Con papi A gusto, viejo Andamos felices porque... ¿Por qué? Porque salió un contrato Ah, sí, porque salió un contrato O sea, estábamos haciendo las pruebas de audio Y ya lo contrataron Así A la facilita Entonces No vamos a decir la fecha, obviamente Porque nos gusta mucho el misterio en este grupo Pero Vamos a volver a Te Pache Y esto es una muy buena noticia Ya está Ya está hecho el contrato ¡Ea! ¡Me apaga el ritmo! Aunque sea pobre, todo esto que... Música 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 y y así a ver amor a ver salen bonitos para me veo fresco tengo mi sueño me arden los ojos amigos aguantame las carnitas fuerte aplauso para nosotros con esto cerramos el año no 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 vengo bien no muchas gracias despache despache no 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 mañana despedimos el vlog no muchas gracias a la gente que nos apoyó el 2024 ya este fue nuestro último evento 2023 perdón este fue nuestro último evento del año y esperemos seguir contando con su apoyo durante todo el 2024 vienen muchas sorpresas videos este videos vienen videos 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 y si checan la página van a ver videos fronteras ¿verdad que más va a haber pa yapi? videos van a ver videos videos se me olvidó videos no va a ver va a ver sorpresas van a ver entonces muchas gracias por este año que concluyen y no estamos terminando el vlog no más estamos dando las gracias porque vamos saliendo del último evento conjunto mighty me un un dos un tres un yo Vamos mañana, hasta mañana, descanse. Descansen, amigo. Bye, bye. A mí mismo, nosotros. ¿Qué pasó, Ray? Ahí te estamos dando el pase. A Santa Claus. No grabamos ni el hotel ni donde desayunamos, pero ya dormimos y ya desayunamos. Es buena señal. Dos por uno. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a la plaza de Montezuma a grabar un video. Ahí va. Ahí va la cosa, ¿no? Entrevístalo de atrás. Pi. Chuy. ¿Qué puedo hablar con mi? Ah, el Chuy está lleno. Si habla, revienta. Es una parejita de ahí. El José viene mulo. Eh, Iván. ¿No te hubieran sonado así, no? ¿Por qué no sonaron? Porque no sonaron. Mira esa pintura, qué bonita, güey. En la escuelita esa. Bueno, adiós. Andamos realizando la producción del video. De cómo estamos acá, no es para ti. Exacto. Andamos viendo cómo vamos a acomodarnos todos porque la idea es que salgamos todos los presentes. Oh, güey. No puede ser. Creo que fue un mal momento para voltear la cámara. ¿Quién andaría atrás? Ahí andan los demás, mira. Ahorita seguimos aquí en la producción, entonces, nomás vamos a sacar una barrita, comamos los carros y a realizar el video. Yo creo que va a salir primero el video este que estamos grabando antes que el vlog. Así que, se pudiera decir que en el presente estamos realizando un video en el futuro que va a salir primero que el presente. Entonces, este es el paso. Sería, esto que estoy grabando actualmente sería el pasado del presente futuro. No sé, no estoy en la casa. Disculpe, joven. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Documentación? Te ves hermosa, ¿no, güey? Preciosa te ves. Mundita. Pancha, dime. Ve el otro. 1, 2, 3. Eh, acrobacias del MK. ¡Hable la del Undertaker, la del Undertaker! ¿La del Undertaker? ¿La del Undertaker o qué no? No, la del Undertaker. ¿Y luego qué sigue? Estamparle la cabeza en el piso. ¿Qué? ¿Huele rarón? Huele rarón. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Póngase de perro, güey. Primero leen. Mejante, estamos muy contenta. Ya lo grabaste. Es vlog. Bueno, yo lo despido. Ya venimos. Bueno, no, no lo vamos a despedir. Porque lo despedimos siempre allá en la... En el cuarto de la calle. Bueno, por mientras, ya quedó el video. Sí. El fin de año. El que les expliqué ahorita cómo estaba el rollo. Si no lo entendieron, ni yo me entendí. Ni me hablan para preguntar. Pero ya vamos con rumor bocillo. Saliendo de Montezuma, gusto. Climita cálido. Un olor de sierra amaderado. Cedroso. Cedroso, buñigoso, bonito. Ahorita llegamos al Hermosillo. Cargamos maleta y nos vamos a Phoenix. Y de Phoenix a Chilpancingo. Chilpancingo a Tapachula. De Tapachula, Rusia. De Rusia a Turquía. Zapoteca. Así que vamos, el rumbo hermosillo. Esas personas que vienen allá atrás... Nos vienen acosando. Nos vienen acosando. ¡Me cago! Sí. Hemos llegado a la H. No, ya cansadita, algo bien. Estuvo muy bien atocadita. Muy a gusto. ¿Algo que agregar, amigo de Tapache? ¿Tapache? No lo voy a tocar. Tapache nunca me ha gustado. No sé, no lo voy a dejar, güey. No, te déjalo de broma. Ahí está. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Sabrá hasta cuándo va a ir a ver otro vlog afuera. No, sí, sí hay fecha. Pronto, en unos meses, con el favor de Dios. Muchachos, quepa. No, güey. Espérame, amigo. Es horas después. Hora de despedir el vlog, morros. Muchas gracias, Tapache. Nos vemos en la próxima. Algo bien, a gusto. Ya tenemos fecha. Entonces, tú pudieras decir que... ¿Vamos a ir más estilosos? ¿Cómo lo viste? ¿En la lente? Depende. Si cambiamos de... Luego les digo de qué instrumento sale. Muchachos, nos despedimos. ¡Conjunto!